Le apodan el MZ, otros le dicen padrino, su nombre ya lo conocen Hasta los recién nacidos, lo buscan por todos lados, y el hombre ni está escondido Los dólares lo protegen, también su cuerno de chivo, si no lo arregla la buena, lo soluciona su estilo El caso es que lo respetan, sus amigos y enemigos La ley quiere detenerlo, los hombres quieren matarlo, pero nadie lo ha logrado Se les aparece el diablo, y pasan pasan los años, y el MZ está ordenando Las órdenes son las mismas, solo las claves cambiaron Plebada no se preocupen, atiendan bien el mercado Las broncas yo las arreglo, en menos que canta un gallo La gente sigue operando, y el M no más ordena Los viajes son escoltados, no hay duda la mafia reina Por eso en los continentes, hasta el tronco han hecho leña Por ahí aterriza un jet, por ahí llega una avioneta Por ahí retumba la banda, por ahí truenan metralletas La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ La fiesta sigue a lo grande, son ojos del MZ